Para todo el Babilón, también te voy a beberle. ¡Las aulas abiertas para nosotros! 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 Nosotros somos la juventud, la esperanza de esta nueva tierra Si no tenemos donde vivir, acabaremos en la tierra Si algún día me voy de la tierra, tener un departamento en el cielo Si no resulta mora y me iré derecho al infierno ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Despierta corazón! ¡Arriba! ¡Arriba! Tuyo ¡Escrimadamente tuyo! ¡No! ¡Detente! ¡No lo hagas, por favor! ¡No! 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 Palitos de rosa Miro tus ojos y encuentro la belleza Que los otros ven en tu pecho y en tu cadera Soy un esclavo de tu rostro cristalino Y cuando te miro Encuentro yo un abrigo Dame amor y dámelo enseguida Porque quiero estar contigo por toda la vida Dame amor y ayúdame a entenderlo Porque sin ti mi vida se volvió un infierno Palitos de rosa Espinas dolor Para destruir a este pobre corazón Palitos de rosa Y capullos de amor Para encender a este pobre corazón Tu nombre tatuado en mi corazón Palitos de rosa Las palomas que han venido me han comido el corazón Lo han dejado en migajes para mi resurrección He intentado todo para conseguir tu amor Pero amor mío solo han contado dolor Palitos de rosa Espinas y dolor Para destruir a este pobre corazón Palitos de rosa Y capullos de amor Para encender a este libre corazón Ay, 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 ay Quiero marihuana pa' fumar Ay, 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 ay Quiero marihuana pa' volar Estaba todo bien Estaba todo bien Estaba todo mal Quiero marihuana pa' fumar Estaba todo bien Estaba todo mal Quiero marihuana pa' volar ¿Qué pasa con la cancha, amor? La cancha puede subir y cancha La cancha es mi amiga y nunca me faltará Está con mis amigos y en mi mente Entrando por mi sistema pulmonar Purificando espiritualmente Calla, calla, sencillas Recuerda estos nombres para siempre Escan con tu rojo, peper, hey, ay, 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 ay Purificando a toda la gente Para la garganta, la espalda y el corazón Fuego para igual a mal a la salvación Para la garganta, la espalda y el corazón Como hagan llamar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Esta planta no legal Medicina natural En Holanda patrimonio nacional Aquí en Chile Y en todo el mundo Solo hay que legalizar Legaliza Legaliza Legaliza, compadre ¿Qué pasa con la política, me? ¿Acaso no hacemos cohetes? Ay, 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 ay Quiero maricona pa' volar ¡Yo también! ¡Comemos marihuana! ¡Política de Chile! ¡Legaliza! ¡Un chiquito, compañero! ¡Un chiquito, compañero! ¡Dkadad! ¡Bون chiquito, compañero! ¡Bian woolen! ¡Buen halia haap! ¡Buen gladaz! ¡Buen madad! ¡Buen soldados! ¡Buen madad! ¡Buen ladad! ¡Buen ladad! ¡Buen estudios! ¡Abin Completely食icito, compañero! ¡Abin adventures! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El caminante termina el nuevo viaje En otro mundo espiritual En el recuerdo y en la inconsciencia Que en nuestra mente no olvidará El caminante es cada uno El camino lo haces tú Aquí en la tierra haces historia Para dar gloria a la juventud ¡Oh! A ver dónde está la revolución Del corazón y de la gente Para vivir tan inerte Tan inconsciente Siempre presente Hoy nunca ausente El caminante despide el nuevo viaje ¡Burragamón! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.